El candidato a la región por Junín Sostenible y exgerente del gobierno regional, Javier Yauri, se refirió a la reciente protesta de los obreros que construyen el nuevo hospital de Pichanaki en Chanchamayo. Consultado por la empresa Málaga, que viene ejecutando este proyecto en la selva central, Yauri señaló que esta familia, a través de diferentes hermanos, también ganaron las licitaciones del Hospital de Neoplásicas de Concepción, El Carrión y El Carmen en Huancayo, todos ellos contratados que dejó firmados la ex gestión de Vladimir Serrón. Es la familia Málaga, que tiene varias empresas, son varios hermanos la familia Málaga, que he llegado a conocer también, los conocía, y en el caso es uno de los hermanos que tiene el hospital de Pichanaki, otro es el hermano que tiene el hospital del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, donde también, pero... No hay ni presupuesto, se ha paralizado. Y también están metidos en el Instituto Nacional de Enfermedades en Lima, ¿no? ¿Por qué siguieron trabajando con las empresas que... No, es que la licitación que nosotros hemos llevado a cabo ha sido una licitación pública pública a la que se presentan una serie de consorcios. Bueno, ya hay muchos firmados ya. En el caso del IREN ya había contrato firmado. En el caso del Carmen, donde también están los Málaga, ya estaba firmado ese contrato. O sea... Y en el caso de... No, pero del Carrión también, en el Carrión. Fíjate que la familia ha estado metida en el Carrión, en el Carmen, en el IREN, ¿no? Tres hospitales que me dejaron ya contratos firmados, ¿no? Entonces, son situaciones que ya escapan a la voluntad del funcionario. ¿Y me pichan aquí? ¿No? También, como has mencionado, están apareciendo... ¿Pero el contrato se hizo en su gestión o en la gestión del señor Cerrón? En los tres primeros, en la ex gestión y el último en nuestra actual gestión. ¿Por qué? Porque aparecen... Bueno, sabiendo que son... Aparecen consorciados. O sea, aparece esta empresa siempre... Aparecen no con el nombre Málaga, sino aparecen con un nombre de un consorcio que se crea para ese proyecto. Es decir, se juntan dos o tres, ¿no? Y ponen un nombre totalmente distinto, ¿no? Al anterior, ¿no? Entonces, como que tú no te das cuenta quiénes son. Yauri manifestó que en su más de tres años como alto funcionario de la gestión de un chupaico no tuvo alguna denuncia por corrupción. Sin embargo, reconoció que por vicios ocultos en los expedientes técnicos, varias mega obras se paralizaron y tuvieron adicionales. Si el expediente dice que hay que hacerlo en dos años, se debe hacer en dos años. No se puede, ¿sabes por qué? Los expedientes lo hace un consultor al cual tú contratas. Un consultor. Ese consultor... Un año de expediente técnico. Y dos años de ejecución. No, lo que dice ese consultor, dice en dos años su plazo. Ya perfecto, dos años. Pero lo que no te ha dicho ese consultor es que en el proceso constructivo tú vas a encontrar vicios ocultos. Entonces, esos vicios ocultos te obligan a tener que sacar una resolución ampliándole el plazo al ejecutor. ¿Por qué? Como recordarás tú, por ejemplo, en el IREN, cuando encontramos las excavaciones hechas y al interior había agua. Entonces, ¿tú tienes que continuar la obra como dice tu expediente con esa cimentación o tienes que reforzar la cimentación? La tengo que reforzar. O sea, es una constante que los expedientes técnicos siempre tengan esos vicios ocultos. Es que el Estado está diseñado para no gastar. El Estado peruano está diseñado para no gastar. Por eso el MEF lo que te pide, no te pide más nada, sino únicamente capacidad de gasto. Entonces... Parece que está diseñado para robar. Bueno, al final el tema de las adicionales... Los expedientes técnicos es este... ¡Ay, apareció esto! La plaza de constitución es el mejor ejemplo, ¿no? Que en los pisos... O sea, hacen los expedientes técnicos a la medida para que luego aparezcan los adicionales. Y yo no sé por qué usted dice que no es posible hacer un buen expediente técnico y que se pueda hacer una obra en plazo establecido. A ver, los expedientes técnicos, te vuelvo a decir, tú los licitas. El expediente técnico... A ver, yo te pregunto, ¿en el gobierno regional de Junín, en el personal de planta, ¿habrán especialistas en la construcción de un hospital? ¿Tendré yo especialistas en equipamiento médico? ¿No pueden engañar con los expedientes técnicos y le ven la cara a todos los funcionarios? Ah, no, no. Es que por eso... ¿O qué propone usted ahora que quiere ser un gobierno regional? ¿Cómo cambiaría las cosas? Es que por eso un proyecto tiene que tener supervisión. Por eso, mira, tú contratas a un consultor que tiene experiencia nacional e internacional, por eso pones unas bases altas, para que venga y te haga un expediente de un hospital, ¿no? Se paga dos millones aproximadamente por un expediente de un hospital. El candidato del MATE aprovechó para también cuestionar al candidato que va primero en las encuestas, Vladimir Serrón. Dijo que a pesar de ser médico, elevó la anemia de los niños del 40 al 65% durante su gestión del 2011 al 2014.